Voy a decirte algo sobre la guerra. En la guerra, no siempre se lucha. La sangre y la muerte, sí, sí, forman parte de ella. Pero no lo son todo, joder. A veces, hay que saber cuándo rendirse. Y salir cagando leches. ¡Vamos, chicos! ¡Haced las maletas! La tormenta ya está aquí. Recuerda, pequeño, en la vida siempre hay conflictos. Es la naturaleza de las cosas. Pero también hay esperanza y felicidad. Estado, Valera. Dai acaba de subir a los últimos civiles a los APC, Teniente Kim. Agradeceselo a los soberanos. Cuando anochezca, esto va a ser una pesadilla. Calma, Teniente. Quedan horas para que la tormenta de Krill llegue a la ciudad. ¡No! ¡Control aquí, Zeta 6! ¡Están atacando la ciudad de Ilima! ¡Revito! ¡Infuestión, Zeta 6! ¡Infuestro aquí, Zeta 6! ¡Infuestro aquí, Zeta 6! ¿Locus y Krill? Envíe de refuerzos de Gredi a 2, Zeta. ¡Deprisa! ¡Tenemos bajas civiles! Recibí los Zeta 6. Corto. ¡Vamos, Jaxin! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siguen llegando, Zeta! ¡Ayuda por aquí! ¡Tendremos que usar el tarcillo! ¡Vaya! Recibido, Zeta. Al no tener láser de apuntado, tendréis que usar el centro de mando móvil. Hay uno en tu puesto avanzador. ¡Os va a encantar esto, Darvas. ¡Os va a encantar esto, Darvas! ¡No es nuestro día, Darvas!